Si a uno le pasan cosas malas, y sabe que con el tiempo va a ser para bien, porque tiene en un lado. ¿Cómo le hace para pasar ese tiempo en lo que llega a la visión de que venía para él? Tienes que estudiar el libro de las puertas de la altitud, y dar las gracias por los puestos de la vida, entonces todo te va a pasar fácilmente. ¿Cómo sé yo si mi alegría es verdadera y no es verdadera? ¿Cómo sé yo si mi alegría es verdadera y no es verdadera? ¿Cómo sé yo si mi alegría es verdadera y no es verdadera? ¿Cómo sé yo si mi alegría es verdadera y no? ¿Qué es eso si lo hace bien? ¿Qué es esto si lo hace bien? ¿Qué es lo que iba a hacer en la historia? ¿Cómo sé yo si no, si no, si no, si, si no. Luego si no, si no. ¿Qué es lo que si no, si no, si, 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 si. Mucho mejor de los veintitores. ¿Todo se llamaría a la visión de que su. ¿Por qué? Porque elyo no se guida al al a Пока del Reción. 16, 17 años, van así, piensan que van a conquistar el mundo, son fuertes, van a controlar, le gritan a todos. Vamos a ver después de 20 años si vas a seguir sonriendo. Sin emunidad se terminan las sonrisas. Lo veo todo el tiempo. Pasan los 20 años y... Antes estaba siempre alegre. ¿Qué pasó? Antes no lo juzgaban en el cielo. Pasan los 20 años. Quienzan a juzgarlo. Si no estudia los libros. Si no hace deshubat al día. Entonces recibe golpes. Uno pasó en luz roja. Llega al juez. Y se escucha, pero soy una buena persona. Siempre soy una buena persona, de verdad. Tengo muchos testigos que soy una buena persona. Pues no entiende, ¿qué quieres? También pienso que eres una buena persona. Pero ¿por qué pasaste en luz roja? ¿Qué tiene que ver? Vas a tener que ser castigado por eso. Lo que no entiende, ¿no? Ustedes están dando la palabra en luz roja de la Hemos. Es que cuando no pasas en luz roja de la Hemos. No te vayas a ayudar, ¿sabes? No te vayas a dar la persona. Ustedes se miró un golpe. Así que no hay que estudiar los libros. Porque por eso hay que estudiar los libros. Si no hay que estudiar los libros. ¿Tú supongas hacer la respuesta cada día? ¿Qué pasa en la vida? Entonces en la vida hay que estudiarlo así? Porque la Hemos no va a dejarle nadie pasar. Si, ¿y va a dejarle que hacer la respuesta? Y va a perdonar si hacer esta respuesta. No le he visto a nadie. Todos tienen razón en las preguntas. Pero falta los primeros pasos de la emunación. Por eso hay que estudiar el concepto de la emunación. No puedes preguntar preguntas que pertenecen a la universidad mientras estás en el primer grado. Vamos a pasar con la universidad. Vamos a subir un poco más de la universidad. Vamos a subir un poco más de la universidad. Vamos a subir un poco más de la universidad. Vamos a subir un poco más de la universidad. Entonces necesitamos un poco simple para empezar. Con emuná no hay preguntas. Sin emuná no hay respuestas. Y emuná en ser dos. Cuando hay emuná no hay preguntas. ¿Qué hacemos ahí? Porque todo es claro que hay más. La corto. Porque todo es para bien. ¿Hasta no vivir? ¿No lo entiendes? No entiendo nada. No comprendo nada. Solo sé y tengo fe que todo es para bien. No entiendo nada. No, no comprendo nada. Solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchísimas gracias ayer me quito sea por todo, 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 todo lo que haces por mí. Muchísimas gracias ayer me quito sea por todo lo que haces por mí. Gracias ayer me quito sea por lo que haces por lo que haces por lo que haces por él. Si me das, o no me das, cada vez te amo más. Si me das, o no me das, yo te doy las gracias. Si me das, o no me das, cada vez te amo más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.